de los senos hay un hombre de hoy y un hombre de hoy y fueron los de seis años los que mataron la ilusión y ya los que tienen dijeron que trae un puro zonecito bien original así de que quiero otro de los zones de los que ustedes le van a poner machino y les pedimos que compartan la transmisión la llena, loño, el buitre compartan, compartan vamos a ver muchachos en la jugada de allá número 8 Armando y ese de los dos no está nada fácil mis amigos, nada es fácil en esta tierra hasta para comer hay que navegar porque si no masticamos no se mete la comida así de que también es trabajo vamos a acordeón yo sé que tú puedes muchacho vamos a acordeón confiamos en ustedes bueno mis amigos salió el acordeón bien sentado ahí está este todo Armando de derecho Imperio Juárez porque ando rápido furioso fuerte y bonito no se afloque a acordeón para allá mis amigos no se haga y aplauso para este muchachudo y se acordeón y la maría y la maría un luto rancho Imperio Juárez oye, oye, oye ya se les está ganando fíjate 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 que se venga las de plástico que se venga las de plástico muchachos oye, oye ya está el último respaldo de este hermano que jugada nos están regalando ahora sí otra, otra que vean los amigos chiquis ahí está cálese, cálese ahora sí cálese vaya, vaya, vaya cuidado, cuidado vamos a estar controlando que va a ser muchachos ahí se ve como dice mira una vuelta vaya y el aplauso de la mi linda michoacán y el aplauso